Me lían con otra expectativa de cumplir mejor, de pelear el título, que es lo que uno siempre quiere cuando va a otro equipo, pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol, desafortunadamente las cosas no han sido fáciles para ninguno este año. Ahora hay que tratar de levantar la cabeza y mirar lo que queda de aquí en adelante. ¿Te hablaron para renovar? Sí, se han comunicado con mi representante, bueno, esperando a ver la posibilidad. ¿Cuándo se define? Esta semana debe definirse.